El COVID-19 llegó para quedarse. Por lo tanto, vacúnese con las vacunas bivalentes contra el COVID. He aquí porque debe vacunarse. El virus cambia y la inmunidad disminuye. Las vacunas bivalentes contra el COVID lo mantienen protegido. Recibir vacunas bivalentes puede ayudarlo a evitar enfermedades graves y el COVID persistente. El COVID-19 está aquí para quedarse. Por lo tanto, actuemos como corresponde. Vacúnese. Visite covid19.nj.gov.es.